Buenos días, estamos aquí reunidos con el grupo de la Facultad de Comunicación Social, el cual se ha constituido en una comunidad de práctica para esta experiencia que ha sido muy significativa en torno a un tema central que es la innovación y su desarrollo en los procesos de acreditación universitaria. Quisiera iniciar presentando a los participantes que por más de cinco sesiones nos han acompañado en este encuentro y también quisiera que en esa misma línea pudieran contar cuál ha sido la experiencia del trabajo que hemos desarrollado para hoy ya puntualizar especialmente lo relacionado con la tarea de investigación que se realizó frente al concepto de innovación, sus implicaciones y sus características. Entonces le voy a dar la palabra a la decana de la facultad. Buenos días, yo soy Patricia Sánchez, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En esta facultad quiero contextualizar un poco, tenemos tres programas académicos y que convergen en el tema de la comunicación, diseño gráfico, publicidad de mercado y comunicación social. En este tema de la acreditación internacional hemos hecho unos pinitos fundamentales con el programa de comunicación social periodismo que está acreditado y quisiera darle la palabra a los profesores que han estado al frente de este tema y que han hecho los primeros acercamientos para que nosotros podamos tener a muy corto plazo la acreditación internacional. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Gómez, soy profesor del programa de comunicación social periodismo. Desde hace aproximadamente un año y medio venimos trabajando precisamente en el levantamiento de una serie de datos que nos permitan establecer una especie de comparativo entre cuáles son los requerimientos que las entidades de acreditación internacional solicitan como tal para poder uno presentarse de esa acreditación. Hemos estado haciendo también una serie de diagnósticos, hemos preparado una serie de documentos con los compañeros que seguramente ya en el transcurso de esta charla iremos profundizando. Buenos días, mi nombre es Ingrid Quintero, soy del programa de comunicación social periodismo. He estado participando en este proceso de acreditación internacional, básicamente tratando de incorporar los indicativos que tiene la CLAED a los planes de mejoramiento que salen de los procesos de autovaluación del programa. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Rivera, soy docente del programa de comunicación social. Básicamente, al igual que mis compañeros, participación en procesos de acreditación internacional con CLAED, en la formulación de indicadores y diagnóstico de necesidades de parte institucional para poder conseguir la acreditación internacional con CLAED. Bueno, quisiera como retomar los aportes que este grupo ha dado, en el sentido de que se escoge el grupo y se comienza a hacer una reestructuración de cuál iba a ser como la tarea central que se iba a desarrollar, atendiendo a la necesidad que tenía este grupo, frente a trabajar el tema de la acreditación internacional y dentro de ese tema, pues el concepto de innovación. Entonces, en ese sentido, se hace la invitación al grupo y se comienza a desarrollar un proceso y una serie de encuentros en los que el mismo grupo ha venido definiendo como cuál sería la ruta para poder tener como una mayor claridad, cómo se podrían compartir también experiencias, prácticas, aprendizajes, el mismo rastreo que previamente ellos habían hecho en un ejercicio que estaba asociado a la inquietud y a la motivación que tenían frente al desarrollo de los procesos de acreditación y en cómo esos procesos de acreditación incidían notablemente en el proceso de acreditación del programa, que está en este momento con su acreditación nacional y cómo se puede proyectar una acreditación internacional. Entonces, quisiera que iniciáramos planteando cuál ha sido la experiencia en estas cinco sesiones de lo que ha hecho el grupo, cuál ha sido la dinámica de trabajo y en ese sentido, qué implicaciones ha tenido esa dinámica a nivel personal y el desarrollo profesional y el aporte y la motivación específica con relación al tema central que nos ha convocado y que nos ha unido. Tal vez en principio nos hemos concentrado fundamentalmente en revisar cuáles son las condiciones de calidad que exigen los programas, los entes acreditadores. Particularmente nos concentramos en el tema de CLAE porque es una entidad a nivel latinoamericano que se ha especializado en el trabajo con instituciones que trabajan en el área del periodismo y la comunicación. Para nosotros la motivación es fundamentalmente poder aportarle al desarrollo como tal institucional, lograr de una u otra manera que se transforme la institución y se transforme particularmente el programa y la facultad en función de que se mejoren los procesos a nivel académico, que se reestructuren en muchas ocasiones en los planes curriculares, atendiendo siempre las necesidades tanto que vamos como siempre siendo más evidentes en nuestra población, en la población educativa a la que atendemos así como también perfilándonos hacia las necesidades que eventualmente el entorno cercano y el entorno internacional pueden llegar a exigir de nosotros. Yo creo que la motivación ha sido fundamentalmente crecer nosotros como institución y por otra parte las actividades que hemos realizado pues han estado orientadas inicialmente a ver las condiciones de CLAEP pero ya hemos estado en una segunda etapa precisamente comparando otras entidades acreditadoras, revisando cuáles son particularmente los conceptos de innovación que están desarrollando en este momento o que permiten generar un perfil para nosotros. Hay una segunda etapa que digamos es una de las más importantes y es lograr compararnos con otras instituciones, con otras universidades que en este momento ya cuentan con acreditación que han venido desarrollando precisamente también las medidas de innovación o que permitan evidenciar cómo se ha transformado, cómo se vienen transformando los procesos educativos y procesos administrativos en las mismas escuelas. Entonces yo creo que ese primer paso ha sido fundamental para que nosotros tengamos una conciencia acerca de qué es a lo que nos estamos enfrentando y también que nos ayude a definir o a redefinir un poco los objetivos que digamos en el transcurso de este proceso vamos a tener a los que les vamos a estar apuntando. Quería complementar que en estos primeros pinos o acercamientos de los que habla Alberto hemos hecho un comparativo fundamental entre los factores y las exigencias que tiene CLAEP y los factores que tiene el Ministerio de Educación para procesos de acreditación propiamente del CNA. Entonces eso hemos hecho a ver cómo estamos con respecto a las exigencias que tiene CLAEP. No sé, ustedes dos si tengan algo que complementar. No, básicamente Alberto lo dijo todo. Hicimos unos comparativos con tres entes acreditadores internacionales y de acuerdo, basándonos en el concepto de innovación porque pues estamos en un programa acreditado nacionalmente. Cuando hablamos de reacreditación hablamos de qué hemos innovado desde esa acreditación entonces asimismo lo que le vamos a apuntar es a la innovación en lo que ya estamos acreditados a qué le estamos apuntando nuevo y qué estamos ofertando nuevo. Por esa razón hicimos todo un compendio de conceptos de innovación desde los entes acreditadores internacionales. Asimismo pues como lo dijo la doctora Patricia estamos en ese proceso comparativo de lo que es CLAEP y el ente acreditador nacional para saber las necesidades, para identificar diagnósticamente las necesidades que tiene el programa y en sí la facultad y a lo que le debe apuntar la institución en este momento para el logro de los objetivos institucionales. Complementando lo que dice el profesor Jaime y el profesor Alberto adicional de este comparativo y ya el primer paso que dimos estamos tratando de crear un clima organizacional en torno a la sensibilización de la acreditación y de procesos de autovaluación que sean permanentes revisándonos todo el tiempo para tratar de tener currículos actualizados responder sobre todas las necesidades de los estudiantes y a las necesidades locales y nacionales y tratando también de enriquecernos y socializar nuestra experiencia también con las otras facultades y con las instituciones y tratando que todos los profesores desde sus funciones sustantivas proyección social e investigación participen en los procesos de acreditación y es nuestro pilar ahora que es el de acreditación internacional. Bueno, yo quisiera ya como entrando más como al objeto de la sesión de hoy y a partir del trabajo que se ha realizado en estas cinco sesiones en donde se empieza a consolidar este equipo como una comunidad de práctica que reflexiona, que toma un tema que se constituye en un tema de interés para todos para efectos de poder discutirlo, analizarlo, poder compartir como las experiencias y que esas experiencias se puedan articular pues con todas las vivencias que a nivel también personal y profesional se tienen frente a lo que implican estos procesos de innovación en la acreditación universitaria. En ese sentido la tarea puntual de investigación consistió en seleccionar algunas agencias de acreditación que son siete tomamos la Red Europea de Garantía para la Educación Superior en cual tomamos INCAI, Internacional New World for Quality, Arsura and Agencias and Higher Education tomamos también la agencia de la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad y la Educación Superior, RIACES, que está asociada con el que es una agencia que está acreditando al Consejo Nacional de Acreditación aquí en Colombia, es una agencia europea. Tomamos ANECA, que es una agencia nacional de la evaluación de la calidad y la acreditación. La ECA, el Consorcio Europeo de Acreditación. Tomamos SAS, que también es un association college, une de colegios y escuelas a nivel internacional. Tomamos el Consejo Centroamericano de Educación, el AACESB, que es una agencia acreditadora para escuelas de negocios y para facultades que trabajan específicamente en programas de economía. Tomamos la FMD, que también a nivel internacional es una fundación que desarrolla procesos de innovación. Tomamos AVEN, que es una agencia que trabaja en programas especialmente en campos de conocimiento de ingeniería. Y tomamos finalmente ECUA, que es una agencia que en este momento está trabajando toda la parte de acreditación también en Escuela de Negocios. Y, pues, antes de escuchar a todos los miembros de esta comunidad, quisiera compartir, pues, algunos aspectos de la experiencia, ya que esta última agencia, ECUA, realizó un evento aquí en Colombia la semana pasada, en el que el tema fundamental fue la internacionalización de los procesos de acreditación, pero en la perspectiva de la importancia del programa educativo en un contexto global. En ese sentido hubo varias experiencias. ECUA es una agencia que está en el Perú en este momento y está trabajando de la mano en procesos de acreditación aquí en Colombia con CLADEA, inclusive para este año, que CLADEA es más para escuelas de administración, sí, para el otro año la sede CLADEA a nivel internacional va a ser en Medellín. Y el chairman, pues, es un representante aquí en Colombia. Esta agencia, en este encuentro, invitó varios países latinoamericanos, Perú, bueno, estaba también, bueno, latinoamericanos, centroamericanos, americanos, europeos, estaba México, Estados Unidos, hubo representantes de Brasil, hubo representantes de Argentina, a nivel de Europa estuvo España, pero también hubo un representante de Francia y lo que sé, y Puerto Rico. Entonces lo que se pretendió en ese encuentro era mirar desde diferentes temas, temas asociados a la globalización, a los procesos de internacionalización de la acreditación, temas asociados a los modelos educativos o las nuevas perspectivas de modelos educativos, temas asociados a los estándares de acreditación y se presentaron algunas experiencias de países, por ejemplo, en México, en Puerto Rico, inclusive en Argentina y obviamente en el Perú, de cómo estaban desarrollando los procesos de acreditación, sí, a nivel, pues, nacional e internacional. Entonces se encontraron elementos como que, primero, todas las universidades que están asociadas a estos procesos, iniciaron primero con acreditación de programas, después logran la acreditación institucional con las agencias, en unos países se denominan agencias acreditadoras, en otros países son más sistemas nacionales de acreditación. Después de que hacen eso, ellos optan por empezar a hacer la acreditación de procesos, de toda la estructura académica, administrativa a nivel internacional, pero esa acreditación internacional la hacen más por campos de conocimiento afines, o sea, acreditan escuelas, entonces por eso está A y B, por ejemplo, se acreditan con Escuela de Ingeniería, la IA y C y B, se acreditan también con Escuelas de Negocios, entonces lo que ellos pretenden y la, digamos que todo el análisis que se hizo, esa es la importancia de que esos procesos de acreditación se realicen cuando se integran diferentes campos de conocimiento afines, pero a nivel de unidades académicas, que en algunos países pueden ser escuelas, en otros países pueden ser facultades, entonces la perspectiva es que eso implica que no solamente un programa, cuando desarrolla un proceso de acreditación con una entidad, sino que ese programa esté articulado, que se desarrolle en ejercicios interdisciplinarios, o un networking, que haya un trabajo en estándares que pueda sumar uno al otro, entonces fue un encuentro interesante en el sentido de mirar cuál era la perspectiva, que después compartiré las memorias y que sirve mucho como al proceso que se está trabajando. En todo eso se evidenció que hay un elemento sustancial que están haciendo todas las universidades que están en estos procesos y es cómo la innovación se está constituyendo en un referente fundamental para mirar las prácticas significativas y cómo las instituciones están desarrollando esos procesos de innovación, no solamente a nivel curricular, sino también a nivel de la gestión organizacional, innovación en tips, innovación en docentes, y sobre todo innovación en las metodologías, sobre todo propuestas en enseñanza-aprendizaje, pero con educación virtual. Entonces, todo eso se constituye en elementos que buscan que las instituciones tengan aspectos diferenciadores y que en realidad cuando se hacen estos procesos de acreditación, se miren cómo la institución va más allá de prácticas tradicionales y evidencia en realidad que ha crecido, que tiene nuevos productos, que modifica los que ya tiene, que mejora sus prácticas como tal. Entonces, fue un aspecto central que se analizó en el desarrollo de todo el proceso y en la mayor parte de los países se veía que si ese elemento no se tiene en cuenta, entonces muchas veces los procesos terminan volviéndose como operativos. O sea, yo me acredito por cumplir unos estándares, pero no llego más allá y es cómo la acreditación en realidad me permite un desarrollo académico y deja de verse simplemente como si fuera un ejercicio operativo de cumplir con unos indicadores o de llenar unas fichas y demás, sino en realidad logra incidir en una cultura de la calidad en las instituciones y hay cambios sustanciales que permiten que la gente esté motivada. Contaban una experiencia, creo que fue en México, de 170 profesores que mandaron a hacer doctorado, los mandaron con familias a países, a diferentes países y tenían el miedo de que los doctores no fueran a volver y de la mayor parte volvió el 90%. Porque estaba muy, digamos, su universidad desarrollaba tantos procesos y esto le ayudaba a pensar que tenía elementos diferenciadores que contribuían a su proyecto de vida y a su proyecto profesional. Entonces, en ese sentido fue como un ejercicio interesante que es importante en esta misma comunidad poder compartir todas estas experiencias. Entonces, este sería como un marco de referencia que hago para poder ya mirar a partir del ejercicio que hicimos en el que citamos cuál era la entidad acreditadora, el concepto de innovación, de dónde se buscó la información, el tipo de innovación que se encontraba en cada una o el que se pretendía hacer que se tuviera mayor énfasis, las características y si se podían determinar algunos criterios de medición y evaluación. Entonces, pues ya quisiera escuchar a partir de la experiencia del trabajo individual que cada uno hizo, pero también de poder compartir y poder llegar a concluir a partir de este ejercicio como qué implicaciones tiene esa innovación dentro del mismo proceso de acreditación de un programa, de una institución a nivel nacional e internacional. Bueno. Bueno, yo creo que una de las partes más complejas realmente del trabajo que desarrollamos con los compañeros fue lograr encontrar conceptos claros acerca de innovación. O sea, en todos los documentos en general sí la innovación se tiene en cuenta y digamos hace parte de, digamos, conceptualmente se nota que es importante. Sin embargo, cuando uno va a revisar textualmente o de forma concreta qué cosas son las que implican la innovación, pues nos damos cuenta que siempre se habla de generalidades. Las generalidades están orientadas en los tres escenarios principales, en las funciones sustantivas de la universidad. Incluyen, por supuesto, en el campo administrativo. Una de las cosas que uno puede notar es que las entidades se concentran, le dan un gran valor, aprecian bastante que las organizaciones como tales se modifiquen en función de responder de una forma coherente a las necesidades que tienen los grupos sociales en los que se están concentrando. Y esos grupos, pues, tienen que ver precisamente con lo que llamamos la comunidad académica, perdón, la comunidad educativa. Entonces, tiene en cuenta tanto la relación que se tiene con los trabajadores de la empresa, con los administrativos, con los profesores, pero también entonces tiene en cuenta lo que pasa con los estudiantes, con los padres de familia. Entonces, parece que el concepto lo que busca es que se trabaje de una manera muy global y muy compleja también a nivel organizacional. En segundo lugar, pues, destaca, por ejemplo, que indudablemente la investigación cumple un papel fundamental en todos los procesos de innovación, en lo que se considera innovación. La investigación se le tiene un gran, digamos, el gran papel, escriba, en que lo que se busca es que la organización como tal, la institución, tenga la capacidad, la habilidad para detectar cuáles son, por ejemplo, tanto las situaciones que se viven en los entornos en los que la universidad tiene una influencia directa, es decir, por ejemplo, los barrios, las localidades, podríamos pensar en el caso colombiano particularmente, pero también, digamos, a nivel regional, cómo la universidad puede impactar a través de su investigación, conociendo, particularmente detectando diferentes, no sé, problemáticas y logrando describirlas con mucha asertividad. En la medida en que la investigación, digamos, es productiva, genera conocimiento sustancial sobre lo que ocurre en esos entornos, nosotros vemos que se generan también proyectos de la mano en el campo de la extensión. Y de ese modo, entonces, la extensión se convierte precisamente una forma de aplicar el conocimiento, de devolver como tal a las comunidades ese mismo conocimiento que se ha extraído. Entonces, esa sinergia permite además que los proyectos curriculares se hagan mucho más robustos, porque en ese sentido la investigación que va de la, digamos, que va de, es producida por académicos, que se concentra en las problemáticas sociales, que genera después otro tipo de proyectos de tipo, digamos, educativo o de aplicación y que vuelve otra vez a las localidades, además es aprovechada por los docentes, que ahí es donde viene la otra prueba. Entonces, ¿cómo en la docencia nosotros podemos utilizar esas experiencias para convertirlas en metodologías, para convertirlas en didácticas o incluso tan solo para reflexionar epistémicamente sobre el trabajo que nosotros realizamos en las aulas de clase? Yo creo que es complejo, la mirada que uno le permite ver, digamos así, a modo de generalidad, es que la innovación no tiene una definición concreta, sencillamente porque cada universidad, en la medida en la que se apropie como tal del conocimiento, es capaz de producir sus propias experiencias. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros podemos aprovechar en este proceso que empezamos. Ya que Alberto habló, digamos que la investigación muy ligada al desarrollo y la innovación con extensión social, otra de las cosas que nosotros logramos identificar es la innovación tiene mucha relación con la planta docente, una planta docente calificada, una planta docente que comparte sus experiencias y no solo una planta docente que va a editar sus clases, sino que hace investigación, hace proyectos de aula, que todo el tiempo quiere, digamos, estar experimentando y estar actualizando sus planes analíticos con los estudiantes para lograr no solamente tener proyectos de investigación desde la institución, sino que también desarrollar la investigación dentro de todos los espacios académicos que nos brinda el currículo. Entonces, en ese sentido, vale resaltar que la planta docente tiene una muy ligada, muy gran relación con todo lo que tiene que ser innovación, la experiencia del docente y la cualificación del docente que tiene que ser también permanente y tiene que ser obviamente muy ligada a su relación con estudiantes y a enriquecer a ese estudiante y a permitirle también o a incentivar a que el estudiante esté todo el tiempo enamorado de su proyecto de vida, de su carrera, de su mismo campo disciplinar para que el estudiante también haga parte por medio del docente de estos procesos de innovación. Con lo que tiene que ver con lo de desarrollo docente, estamos viendo también que dentro de lo que yo veo que esas agencias acreditadoras tienen en cuenta es los lineamientos o todas las políticas que tiene la institución para el mismo crecimiento docente. Es decir, para que la planta docente se pueda cualificar, se necesitan unas políticas que incentiven la cualificación docente. Entonces también creo que esto es bien importante y es parte de lo que logramos encontrar. Es que eso va ahí muy de la mano también con el concepto de contextualización. La contextualización es súper importante dentro de cada ente acreditador y cada ente acreditador uno se limita a unas reglas específicas internacionales, otros se limitan a las reglas que tiene cada país, otros se limitan a las reglas por institución para generar el proceso de acreditador internacional. En ese orden de ideas, el proceso de investigación, de cualificación docente, el proceso de reconocimiento de la institución es importante, pero también dentro de los conceptos de innovación y dentro del tema de contextualización de la acreditación, tienen en cuenta la diversidad y el aspecto social. La diversidad en el sentido de la aceptación de la diferencia en el concepto de universidad, el aspecto social y en el crecimiento de universidad como formadores de personas, formadores de seres humanos y que sus docentes también sean seres humanos, en el sentido no solo en el proceso de cualificación, que es muy importante, pero también debe ir de la mano con ese proceso de cualificación. Y los 12 documentos analizados, en eso coincidían los 12 documentos analizados, de cómo la diversidad cultural incide también en procesos de reconocimiento de la calidad, que en últimas es lo que hace el concepto de universidad, la calidad va de la mano con la diversidad y con el reconocimiento de la diferencia, de la diferencia del sentido de pensar, de la diferencia del sentido de ideas, que en últimas eso es la innovación, la contextualización se basa en eso, hacia la innovación. Eso nos exponían los 12 documentos, en este caso, hacia cualquiera de los entes acreditadores. Entonces, la innovación también se basa en un tema del contexto, en dónde estamos y referente a eso, ¿qué significa innovación? No es lo mismo innovación en Estados Unidos que en Francia, que en Colombia. Entonces, por eso también, unas de las características de la innovación dependían del contexto en el que se generara el proceso de innovación. Hay otro punto importante y es ver cómo se puede encontrar en las diferentes agencias, valga la redundancia, diversos tipos de innovación. Entonces, no encuentra uno como una generalidad para decir que la innovación en todas las agencias sea de tipo curricular, sino pueda que aparezcan diferentes tipos de innovación también asociados a los campos de conocimiento que están evaluando las agencias acreditadoras, al respecto que pudiéramos decir. De eso va de acuerdo a las necesidades del contexto, lo que te veníamos diciendo. Como dijo el profesor Alberto, no hay un concepto de innovación explícito en los documentos, sino que a partir de los cambios y las exigencias del mercado y del contexto, es lo que el ente acreditador evalúa. Bueno, hay este tipo de necesidades, entonces, ¿cómo se han adaptado ustedes a este tipo de necesidades? De acuerdo con esa adaptación a ese tipo de necesidades, así es que implementamos la innovación desde la institucionalidad, pasando también por lo social y por lo cultural. ¿Y encontraron algún tipo particular de innovación, de acuerdo al rastreo por las agencias? Otra cosa que quisiera resaltar o que me parece particular, que no se puede desprender la innovación del uso y el desarrollo de todo lo que tiene que ser con tecnologías. Entonces, también pudiéramos traer que innovación es, digamos, la apropiación de todas las tecnologías de la información como herramientas. Entonces, para nuestra experiencia particular, que es la que estamos compartiendo, pues necesitamos toda la apropiación de las nuevas, ya no nuevas, de las tecnologías y todas las herramientas tecnológicas para innovar. También necesitamos, obviamente, una planta física que responda a las necesidades, en este caso del entorno, que sería que los estudiantes pudieran acceder, tuvieran el acceso a todas esas tecnologías para tener, obviamente, después el manejo. Entonces, tampoco se puede desligar la innovación del uso de tecnologías, de todo lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico en el mundo también. Lo que pasa es que hay unas condiciones mínimas que cada ente acreditador solicita, como ya lo dijimos, que si es con cualificación docente, tiene que ver planta física, tiene que ver adaptación a las nuevas tecnologías. Esas condiciones mínimas, lo que se evalúa entre periodo y periodo es cómo han cambiado esas condiciones mínimas y cómo han crecido esas condiciones mínimas y así se contempla la innovación. Porque lo que dice el ente acreditador como tal no es que nos quedemos en el concepto de innovación y desarrollo en el sentido de que listo, creció la planta física, pero de qué sirve que crezca la planta física. Hemos generado mejores conceptos de adopción del conocimiento o tenemos muchas salas llenas de computadores, pero en realidad estamos utilizando lo que el contexto pide en esas salas llenas de computadores. ¿Qué es ese concepto de desarrollo y cómo lo estamos implementando dentro de ese concepto de innovación? Dentro de esas condiciones mínimas, ¿cómo estamos creciendo? Cada ente acreditador exige eso. ¿Cómo estamos creciendo dentro de esas condiciones mínimas? Y además que lo hace de igual forma en comparación con el CNA, como lo aplica. Pero me parece importante la pregunta que tú nos hacías de este ente acreditador, ese cual, que tiende a acreditar por escuelas. Para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos una facultad de ciencias de la comunicación totalmente transversal y hoy la educación apunta al tema de innovación tecnológica moderna y al tema de estructuras organizacionales y al tema de todo lo que tiene que ver con la organización y la educación transversal interdisciplinaria. Entonces creo que nosotros vamos por muy buen camino, podemos hacerla por... Bueno, ahí habría que mirar lo que hablábamos hace un rato de mirar cómo están distribuidas las disciplinas, pero en términos de facultad o en términos de escuela creo que podríamos apuntarle muy bien a acreditarnos ya por escuela, por la facultad, por el tema transversal que es la comunicación y por el tema de tecnologías modernas que es un tema innovador, pues que cuáles programas no están tendientes pues a innovar diariamente en el tema de tecnologías. De hecho, en el estudio de los documentos EQUA era el documento que más claro tenía el proceso de innovación y EQUA tiene como ente acreditador o como condición acreditadora es que estemos innovando constantemente. Entonces, es muy bueno eso que aporta la doctora Patricia en el sentido de que si no nos innovamos no nos acreditamos en EQUA. Si no nos transversalizamos no se podría acreditar en EQUA. Si no manejamos las disciplinas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes campos, no se puede acreditar en EQUA. Entonces, esa exigencia de transversalidad y flexibilidad también es súper importante. En todos los entes acreditadores todos lo exigen, pero EQUA es la que incluso más claro lo deja. Y ahí un punto también como ya para ir cerrando frente a la reflexión que se vino y está relacionado con que inclusive aquí en el CNA se encuentra que no son que... Hay unos indicadores asociados a la innovación que dicen que los programas tienen que ser innovadores, que hay que hacer planes de fortalecimiento, de mejora y de innovación, pero no es claro o no son claros los criterios que orientan la medición de esa innovación. Y muchas veces no son explícitos qué implica que me midan una innovación en investigación o qué implica una medición en una innovación en el desarrollo curricular o en la docencia. A nivel del trabajo que se realizó y toda esta experiencia tan rica que se compartió, ¿qué elementos pudiéramos decir que se encontraron al respecto? Pues yo creo que el asunto de la innovación no es un asunto complejo precisamente por el concepto de innovación y por lo que entendemos aquí en Colombia particularmente el que ha liderado el tema es particularmente con ciencias y la innovación es entendida como un desarrollo tecnológico que siempre se encuentra en la punta. Sin embargo, la innovación tiene que ver también con las transformaciones con la lectura que una organización llega a hacer de sí misma y como potencia transformaciones que inciden directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que actúan ahí en esas organizaciones. Pues yo creo que una de las cosas que es más evidente que nosotros digamos se puede convertir en punta de lanza para nosotros es precisamente la innovación pedagógica. En este momento todo el mundo tiene una fuerte presión por trabajar con nuevas tecnologías. Nosotros por supuesto tenemos esa presión también porque nuestro programa se valen de nuestros programas se valen de las nuevas tecnologías y los exploran permanentemente. La cuestión es cómo se genera más bien una reflexión específica acerca de qué dejan esas nuevas tecnologías. Cómo los estudiantes por ejemplo pueden acceder específicamente y cómo sus procesos educativos sus procesos de aprendizaje mejoran o se detienen con el uso de la tecnología. También una cosa que la investigación nos revela es que no todas las apropiaciones de la tecnología son necesariamente innovación también. Hay muchos usos que pueden ser errados en la escuela en el aprendizaje como tal y creo que uno de los retos principales que nosotros tenemos es precisamente lograr evaluar precisamente cómo funciona la tecnología en este momento en la universidad y en la academia cómo estamos implementándola y por supuesto potenciar formas para hacer mucho más útil esa tecnología en el ámbito académico. Yo creo que innovación no es más que mostrar estratégicamente algo que nos haga diferentes a otras. Porque eso es subjetivo. Sí, entonces creo que si hablamos de innovación en el programa de comunicación social y en cualquiera de los programas de la facultad nosotros hemos innovado y creo que no solamente hablar de tecnología es innovación. No, porque es nada más que acercarnos a mostrar estratégicamente un producto diferente al otro. Exacto. Y eso es lo que nosotros actualmente las organizaciones o innovan o perecen. Es básico. Entonces como la innovación es subjetiva entonces tenemos innovación en lo gradual. ¿Cómo? Poco a poco vamos a cambiar. Tenemos innovación en lo conceptual. ¿Qué significa hacer comunicación en los 80 en los 90 y hacerla en los 2000 y hacerla ahora entre la década 2010 a 2020? Por ejemplo. Tenemos innovación en lo arquitectural. ¿Ya? Entonces los tipos de innovación también van acompañados de un proceso que se llama creatividad. ¿Qué significa impulsar la creatividad también? ¿Ya? Porque muchas veces el concepto que se tiene de creatividad es que es una cuestión solo de diseñadores o dibujantes. Y no, la creatividad está presente en absolutamente todo. Es innovación. Eso es, va de la mano. La innovación va de la mano con la creatividad. Entonces, ¿qué significa eso de ser creativos para hacer innovación? ¿Y qué significa que en la medida del cambio del tiempo y las exigencias del contexto como ya lo he venido diciendo, significa innovar, adaptarnos a las exigencias o a las necesidades del bien común? ¿Ya? No es una práctica aislada, está ahí. Y es subjetiva, es de acuerdo. Es de acuerdo a lo que hayan de necesidades del bien común. Bueno, yo les agradezco como todos los aportes que han enriquecido esta reflexión frente a lo que implica la innovación, las características, los tipos e inclusive pues como cuáles serían los criterios de medición. Es un tema que se seguirá profundizando en la medida en que uno ya comience a abordar las universidades que tienen un buen nivel en rankings y con quienes se han acreditado porque también es una observación que daban es miren cuáles son las mejores y en dónde están y con quién se han acreditado para mirar si usted quiere tener mayores niveles de calidad pues compárese con las que los han obtenido para revisar en sí cuál es el aporte que les ha permitido unas agencias acreditadoras en el proceso. Yo creo que son varios aprendizajes y quisiera pues ya finalizar este proceso que hemos tenido como les decía otras cinco sesiones de la comunidad de práctica en el sentido de que se pueda expresar y hacer una valoración no solamente del ejercicio ahorita sino desde que empezamos pues ya a mirar el plan de trabajo cómo íbamos a organizar qué actividad las modificaciones que iban a hacer en nuestro mismo plan de acción y demás y como cuáles han sido los resultados de esta experiencia de poder compartir y tener estos tiempos pues para poder reflexionar sobre un tema que nos ha motivado en conjunto y que ha sido significativo y lo podemos aplicar pues en nuestro contexto personal y profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿a qué se la pregunta? ¿Qué le van a ya concluirlo a partir de esto? No, yo creo que lo que nos queda en este momento pues es apuntarle a una digamos a lograr un cronograma que sea lo suficientemente concreto que nos permita digamos determinar qué tipo de o sea con mucha precisión las acciones que tenemos que ejecutar que nos permita distribuirnos muy bien digamos el trabajo de acuerdo yo creo que las habilidades que cada uno de nosotros tenemos y que nos permita simultáneamente seguir por supuesto desarrollando las actividades de investigación de extensión de apoyo en curricular de apoyo de docente etcétera o sea va a ser un trabajo complejo creo que lo que nos estamos enfrentando es a digamos a un reto de verdad de altura y pues por supuesto tenemos que dar lo mejor de nosotros para lograr esto. ¿Y cómo fue la experiencia de estas sesiones? de la experiencia de estas sesiones bueno constructivas en el sentido de que te aperturan a planearte dentro de una mejora continua hay que tener una mejora continua aprovechando obviamente las capacidades conocimientos experiencias y habilidades del talento humano que es lo fundamental el talento humano es lo fundamental en cualquier organización en ese orden de ideas lo que hay que hacer es tener una apertura radical a los cambios una apertura radical a los cambios que necesitan de tenerse en cuenta porque es lo que el público en últimas está exigiendo y el público es lo que nos hace a nosotros como organización la otra el otro punto también es que como es un proceso que nunca termina que es permanente entonces en la medida en que nos comparamos con otras universidades o que hacemos paralelos con entes acreditadores nos damos cuenta que necesitamos crecer cada día y son más las necesidades que aparecen entonces en esa medida pues el trabajo nunca va a terminar y todo el tiempo vamos a estar en miras de renovarnos de actualizarnos y de pues como atraer la calidad a cada uno de los procesos que se desarrollan en la facultad es un proceso que nunca se termina entonces me parece eso maravilloso también el poder que todo el tiempo tengamos nuevos proyectos que apunten a innovación que apunten a la actualización entonces eso también me ha gustado que es un proceso permanente tiene que ser permanente bueno finalmente pues yo les quiero agradecer pues agradecer a este equipo de la facultad de ciencias de la comunicación de la fundación universitaria de los libertadores por permitirles desarrollar este trabajo que más allá de ejecutar pues una cantidad de acciones se ha convertido como en un ejercicio en el que se ha consolidado como una comunidad de práctica y me ha permitido también en mi proceso de formación doctoral y por eso también el punto ha sido tener esta experiencia de cómo se podía hacer e implementar una estrategia diferente pues con los equipos de trabajo frente a un proceso que en donde hayan motivaciones en conjunto y que en realidad pues es un enriquecimiento mutuo entonces pues extiendo pues nuevamente los agradecimientos y esperamos poder seguir trabajando con y reafirmando como todos estos estas construcciones de conocimiento que se han hecho al respecto y que yo sé que van a enriquecer mucho el proceso de los programas y la formación y sobre todo la motivación que cada uno tenía cuando quiso pues participar en todo lo que se ha venido consolidando entonces buena bueno gracias 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 por ver el video.